Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, la semana que viene en Destiny regresa el evento de invierno, la Aurora. Pronto compartiré más detalles con vosotros. Luego, ¿habrá más puntos de nivel de Gambito? Tendremos el asalto de Ocaso del Bastión, Escarlata y Shaq extraerá Caos al Crisor. En cuanto a la rotación, tendremos la incursión Harding de la Salva en la mazmorra Foso de la Herejía. Hablando de mazmorras, tenemos una nueva mazmorra disponible, la Espira de la Vigía. Pronto os subiré guía, gameplay y por cierto, hablando del gameplay, os lo subiré antes en mi otro canal de secundario porque ahí es más fácil, lo subo más rápido porque no va a haber comentario. Quizás de mi y de mi escuadra, vale, pero hay que subir el gameplay y pronto aquí la guía. En fin, aquí la tenéis. Espira. Dice, escala la espira. Entierra la presión. Carrera contra reloj para desactivar un plan de contingencia de la Edad de Oro y descubrir los secretos anteriores al colapso enterrados bajo el polvo de Marte. La mazmorra y su variante en dificultad maestra ya están disponibles para quienes tengan la edición deluxe de la Reina Bruja o la llave de mazmorras. Dicho eso, pronto gameplay, ahora vayamos a buscar a Chubo. En cuanto al Panathur, este fin de semana lo encontraréis en la zona muerta europea, para los que seáis nuevos, bajáis aquí, luego bajáis de acá y subís al acantilado, aquí en Valle del Viento. Este fin de semana nos ha traído lo siguiente, para empezar tenemos Buen Negocio, Buffon Géminis a 62, Guerrero Eterno a 68, casi 10 de 10 ahí, y Garras de Jankar a 62. Este merece mucho la pena, este no está mal, claro que los estados no convencen y Buen Negocio es Buen Negocio, nada más que objetar. Tenemos Profecía Verdadera, Buen Cañón de Mano, malas ventajas en mi opinión, no me interesan. Asalta mapas, el pulsos y quelos, cuenta verdades, este no está mal con las cegadoras, no con esas ventajas precisamente, pero... Luego tenemos Picadura de la Viuda con plomo de oro, Trena con telemetro y modelo de rastreo, y malos presagios con instantánea y cargador mortal. Tenemos la armadura fundición Kairos para todas las clases, y en cuanto a estados, el cazador tiene 62 brazos, 63 pecho, 63 casco y 57 botas. Tenemos el Con de Luna con Empuñadura de Bocajarro, y Historia de un Hombre Muerto con Blanco Móvilar a este fin de semana. Si no me equivoco, no hay pruebas de Osiris, dejadme que lo comprueben. Al ser el primer fin de semana de la temporada, pues no hay, y de hecho tardará en regresar, creo que regresará en el 16, puede ser. En cualquier caso, la mazmorra ya está disponible, de hecho si nos vamos al apartado de Trinfo, Armas y demás, de hecho vamos a ir directamente al de la mazmorra. Ya deberíamos poder checar, así es, el contenido. Tenemos la esparra exótica hacia el ocaso. Como veis, todo está inspirado de vaqueros, ¿vale? En el oeste. Os preguntaréis por el sombrero, el cazador, pero como veis lo tiene, está en la capa, está bastante guapo. Así que mira, tampoco me voy a pasar ahora por todos estos ítems, ahora podéis echarles un vistazo si queréis. Interesante que esté este arma aquí, y este otro. Pero de nuevo, pues eso, suerte en la mazmorra y pronto sobre el gameplay aquí en el canal, y en el otro. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de semana, suscribiros si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.